Diferente, viene cambiado, viene transformado. Me cogí un cursito de control de la ira. ¿Control de la ira? Yo no voy a fracasar con lo que la otra gente quiera. En televisión pública, una persona que le hicieron una entrevista salió diciendo que todo es que qué sé yo qué, qué sé yo cuánto. Te dije que cogí el cursito. No me hagas perder mi cuarto. Te dije que cogí el cursito. Te dije que cogí el cursito. Cerré todas las redes. Las cerré. ¿Alguna desilusión amorosa que usted haya tenido y el proceso de cómo usted la superó para todos esos jóvenes que ahora mismo están en batalla pasando procesos similares? ¡Wow! Yo no me enamoro. Picante pero edificante de show. El show más picante pero edificante del planeta, de las galaxias, del universo, de todo el mundo. Hoy con nosotros, una vez más, luego de mucho tiempo, sin estar con nosotros, el legendario, el histórico, el sobrenatural, el mejor de todos los tiempos. ¡Gisú! Buenas, buenas, buenas. Dios mío. Gisú, ¿cómo está? ¿Cómo se siente? Bienvenido nueva vez a Picante pero edificante. Un gran saludo a todos los mortales que me escuchan desde el otro lado de la pantalla. Sí, sí. Agradecido por estar aquí nuevamente. Hay que agradecer porque uno no sabe cuándo se le dan las oportunidades a uno en la vida. ¡Wow! Volvemos aquí a Picante pero edificante, esperando bendecirlo. Pero oye lo fino que yo estoy. No, estoy sorprendido. Oye lo fino que... Yo cogí un cursito. Normalmente lo escucho, cuando usted habla, siempre lo escuchamos hablar desde un tono, desde un tono como jalto, como jalto de la gente. Jalto, pero no, vine diferente, vine cambiado, vine transformado. Me cogí un cursito de control de la ira. ¿Control de la ira? Yo no voy a fracasar por lo que la otra gente quiera. Ya. ¿Eh? Me enseñaron eso, no fracase por el otro. Ok, ok. Si vas a fracasar, que sea por ti mismo. Últimamente le ha tocado dar consejos difíciles a los mortales, a esta generación, Gisús. Los consejos siempre son difíciles. Sí. Más viniendo de esta generación. Ok. Que son, te piden unos consejos que tú dices, pero amiguito, ¿qué pasó con tu sentido común? ¿Dónde lo dejaste colgado? Sí, sí. ¿Verdad? Se le quedan las computadoras, los celulares, yo no sé dónde a estos muchachos. Sí, sí. Es cierto, Gisús. Ayer estuve posteando un video que fue uno de los videos icónicos. No. Te dije que cogí el cursito. No me hagas perder mi cuarto. Te dije que cogí el cursito. Tenemos que... Te dije que cogí el cursito. Tenemos que... Cerré todas las redes. Las cerré. Entonces, hámese favor. Gisús, espero que el mundo tiene que saber, porque... Porque en el caso de usted fue una situación, pero ahora fue una situación en televisión pública. Una persona que le hicieron una entrevista, salió diciendo que todes, que qué sé yo qué, que qué sé yo cuánto. Y precisamente meses antes, usted había hablado a través de esta plataforma sobre eso. Yo sabía... Cuando usted vio eso, ¿qué pasó con su curso cuando usted vio eso? Yo sabía que iba a pasar. Sí. ¿Eh? Este tipo de locura. Este tipo de gente. No quiero, verdad, ofender a esa muchacha. Claro, claro. No lo quisiera, no la quisiera ofender. Claro. Tuvo un medio de comunicación. ¿Qué se hace en ese medio? Comunicarte. Exacto. Entonces, la herramienta de comunicación que tú estás usando, que es el lenguaje verbal, tú no lo aplicas correctamente. Exacto. Eso está mal. Exacto, está mal. Entonces, hay uno profesional y hay de la comunicación. Ajá. Que nadie se atreve a decirle a esa muchacha, mira, mi amor, eso no es español. Aquí hablamos español y es el único idioma que tú hables español. Exacto. Tal vez hablarás otro, pero el español mal lo hablas. Habla en inglés aquí. El curso, el curso. Habla en inglés. El curso, Jesus. Oye, habla en inglés. Tal vez en inglés tú sabes hablar, pero en español lo sabes. Habla en inglés. Ay, Dios mío, Jesus. Yo quería, antes de comenzar, entrar a los consejos. Tú me vas a pagar lo del curso. No, no, tranquilo, tranquilo, Jesus, tranquilo. Quería, antes de entrar a los consejos, quería que usted nos ilustrara sobre algunas noticias importantes que están pasando en el mundo, en estos momentos, en estos últimos días. No, no, no. Simplemente quiero que usted nos asesore. Mira, aquí tengo el caso de una jovencita, una niña de 14 años, quien se cortó las orejas con unas tijeras, sus orejas con unas tijeras, y se lastimó la nariz también con un aliscate para poder verse más como ella se ve en los filtros de Instagram. ¿Qué opinión le merece a usted una situación como esa? Eso en serio, es una noticia, Jesus. Pero, ¿cuál es el filtro de Instagram que te deja sin orejas? No, no sin orejas, sino que ella la recortó para que se vea más como la del filtro de Instagram. ¿Cómo qué? Exactamente, se hizo ese daño para verse más parecido al filtro de Instagram. Yo tengo unos filtros, que si yo me pongo parecido a esos filtros, yo no sé con qué es que los voy a lograr. Háblenme de esta situación de estos hermanos que dicen que es pecado maquillarse, pero no suben una foto sin 17 filtros. Sí, no es como un filtro. Exacto. ¿Qué opinión le merece eso a usted, Jesus? No, bueno, imagínate, ese es el maquillaje virtual, pero, entonces no entiendo, pero es que yo quiero entender. No es que yo, yo no entiendo. Hay un filtro que te borra toda la espinilla, ¿verdad? Sí, sí. Pero hay unos filtros entonces que te marcan más la espinilla. Ajá, sí. Es unos filtros que son para blanco. Ajá, sí, sí. Esos filtros que son para blanco, a los negros no nos funcionan. Eso es discriminación. Y se ven... Debería salir en el código penal. Se ven muy homosexuales también los negros, con esos filtros. Sí, yo tengo un filtro que me maquilla aquí, yo me subo mi vaina con mi maquillaje. Ok, ok. A mí no me importa, a mí que me manden para el infierno, pero ese maquillaje, yo rojo aquí, un hombre prieto, yo no podía perder esta oportunidad. Ok, ok, entendemos. Entonces yo creo que ellos, tal vez, lo que están diciendo es hacerlo en mi cuerpo, es pecado, pero la imagen que está ahí al final no soy yo. Ok, pero el tema está con la joven, es que la joven se sentía tan insegura de sí misma, que vivía usando esos filtros, se sentía tan cómoda al verse los filtros, que ella decidió, ella misma, ¿me entiendes? ¿No refleja mucha inseguridad en la gente? Nada más está subiendo cosas con filtro. Yo no creo necesariamente, porque, por ejemplo, yo lo que creo es que la gente está teniendo actualmente una distorsión de lo que es la realidad. ¿Qué? O sea, estamos tan sumergidos en las redes, que hemos pensado que esa es nuestra realidad. Porque, por ejemplo, yo en mis redes, lo que está ahí es falso. Amiga, si usted me vea ahí y yo le gusta, ese no soy yo. Y yo lo sé, yo estoy consciente, pero yo quiero verme bonito en la foto, porque esas fotos están ahí, yo la veo y me siento bien. Yo sé que yo no soy así, verla es la vida real. Pero como quiera, yo quiero verme bien. Pero eso no distorsiona mi realidad, porque yo estoy seguro de mi realidad y estoy claro. Entonces yo creo que el problema es ese. La gente no sabe quién es. Está buscando su realidad en las redes, está buscando su realidad en su imagen, está buscando su realidad en X o Y cosas. Y no saben cuál es la verdadera, cuál es la verdad. Por eso este mundo está tan mal, porque no sabe cuál es la verdad. Exacto, es cierto. La verdad se ha vuelto subjetivo. Exacto. Entremos, Jesús, entonces, a los consejos que necesitamos que usted ilumine a toda esta generación, ¿verdad? Con estos sublimes consejos. Este es el primer caso. Hay gente que no merece ser iluminada. Es cierto, es una realidad. Es lo primero. Me lo enseñaron hace mucho tiempo. No todo el mundo merece la verdad. No. Eso es una realidad, es una realidad, Jesús. Pero vamos a ver si esto, muchachos. Ok. Dice aquí, Jesús, dice. Hola, Félix y Jesús, estoy pasando por un momento un poquito duro de mi vida. Sucede que yo estoy cansado de estar rechazado. Y la última vez fue un caso. Ah, pero rechazado por una tipa. Yo dije, ah, pero sí. Wow, qué duro, que no lo quieren en su familia. ¿Qué él lo dijo tan triste? No, él lo dijo por la muchacha. Mira, sucede que una de las danzarinas de la iglesia le dio like a una de mis últimas publicaciones. Una foto en la que yo tengo un traje muy bonito. Inmediatamente me puse ese traje. Corrí rápidamente hacia la floristería. Compré flores para ella con mucho amor y las llevé a su casa. Para obsequiársela e invitarla a salir. Cuando ella me preguntó, ¿por qué haces esto? Yo le dije, simplemente porque entiendo que debemos de ser novios ya que tú me diste like. Ok. Me rompió el corazón el saber que ella simplemente me dio like por cortesía. Y no porque verdaderamente le gustaba. Y tú estabas reído. ¿Y cómo estos muchachos de la...? Te vas a reír. ¿Cómo te opinas de una situación como esta? Bueno, cuando tú le das el like a una publicación... Ajá. ¿Qué significa un like? Ilumínenos con eso. ¿Qué es lo que significa un like? Un like es me gusta la publicación. Ajá. No es me gusta tú. No es me gusta el que hizo la publicación. Es me gusta la publicación. Eso es un like. Ok, ok, ok. Un comentario ya puede decir otra cosa. Un corazoncito de un comentario. Ajá. No necesariamente. Yo he puesto mucho corazón en mi vida. Y siempre le doy el mismo tutorial. Sí. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Ajá. No te preocupes. Ajá. Ajá. Siempre hago el mismo tutorial. Ajá. Mira cómo con los ojos cerrados yo doy un like, mira. Ay, Dios mío. ¿Qué le doy un like? Ah, la gente ha nacido en la promesa. Son duros. Ok. Con los ojos cerrados. Así, mira. Tutorial sobre cómo... No, al de Brugal no le voy a dar algo. ¿Por qué le sale Brugal de promoción? Oh, yo no sé. Porque el algoritmo solamente le pone cosas que a usted le interesan. No entiendo nada. Mira, Miguel Bruglón. Un like así con los ojos cerrados. ¡Señores! Dar un like no representa absolutamente nada. Ni siquiera hacer un comentario. Ni siquiera tirarte un DM representa nada. Así que no se enamoren por las redes. Bueno, se pueden enamorar por las redes, pero si lo están enamorando. Es así, claro. Un like nada significa. Es así. Jesus, vamos al siguiente consejo. Aquí está el siguiente consejo. Jesus. Dice aquí... Hola, Félix. Quiero decirte que me han inspirado mucho tus videos y que me he motivado mucho para conquistar a la sierva que me gusta. Me he aferrado al versículo que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y solamente esta semana ya le he mandado 344 olas consecutivamente a la sierva. Ella todavía no me ha respondido, pero tengo la esperanza de que algún día me responderá. ¿Qué consejo usted le da a esa persona? Los tigres tienen un complejo oceánico. ¿Cómo así? Hola, 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 hola. Y hola, y hola, y hola. No a una pila. Hola, hola, hola. Ok, ok. Si ya tú la saludaste una vez, ella no te saludó para atrás. Ajá. La conversación se acabó. Pero es que él no se quiere rendir y eso. Pero es que se acabó la conversación. Pero es que le decimos que se arrenda. Tú no puedes seguir teniendo una conversación que no existe. Porque se acabó. Ya no existe. Ya terminó. Ok. Imagínate que tú te estés bebiendo un café. El café se terminó y tú te lo sigues bebiendo. Tú eres un loco. Si tú le pusiste hola, ya ella no te respondió. Ajá. No hay conversación. La conversación no existe. ¿Qué tú haces ahí? Todavía. Pero él tiene fe, Gis, tiene fe. ¿Qué fe? Él tiene fe. Tú obraste, tú obraste por fe tirando el primer hola. Ajá. Pero ya no hubo. O sea, tú tienes que darte cuenta que tu fe mueve a Dios, pero Dios no se movió en ese caso. A favor de ti para que ella te respondiera. Está mal ser intenso entonces, Gis. Está mal. Depende. Depende de qué. Si eso no te hace ningún tipo de daño a ti mismo. Porque él está pidiendo consejo. Es lo que te ha desesperado. Sí, sí. Entonces ya se tiene que entender. Sí. Que eso te está haciendo un daño a ti. Ahora, si no te está haciendo ningún tipo de daño a ti, pues tú agarras y sigues siendo intenso. Si tú eres feliz así, está bacano porque no es pecado ni le está haciendo daño a nadie. Es así. Ahora, si tú ves que le hace daño, o sea, que la otra gente se molesta o te está haciendo algún tipo de mal a ti, o deberías cortar eso. Es cierto, es cierto. Chisus, ya para ir cerrando este magno video, me gustaría que usted abriera su corazón por primera vez aquí. ¿Cómo? En picante por edificante. Y nos gustaría conocer alguna desilusión amorosa que usted haya tenido y el proceso de cómo usted la superó para todos esos jóvenes que ahora mismo están en batalla, pasando procesos similares. Wow. Yo no me enamoro. ¿Qué? ¿Pero usted se enamorado, Jisus? Yo he evitado ese tipo de situaciones ya. ¿Pero, pero, pero, pero? ¿Cómo así? ¿Usted nunca se enamoró? ¿Nunca se enamoró? Yo me he enamorado, me he gustado. ¿Usted se enamoró una vez? Tú sabes mi cosa, me ha dolido. Entonces yo he decidido terminar con ese tipo de cosas. Señores, ¿hay algunos problemas que se dan cuando tú te enamoras de alguien que vive en un uso horario distinto al tuyo? ¿Qué? ¿Cuántas horas de diferencia eran, Jisus? Tres horas. ¿Tres horas de diferencia? Ok. Explíquenos los problemas básicos de tener una situación como esa. El primer problema sería que el enamorado sea tú. ¿Qué? Sí, porque eso pasa en la vida. Que a veces el enamorado eres tú. ¿Tú te enamorado por el destino hasta que enamoramos? Nos gustamos. Ok. O dice en tu mente, ellos nos gustamos. Ok. Pero el que te enamora era tú. Ok. Entonces, no, y te venden el sueño de que... Eso es lo peor, cuando te venden el sueño de que ella también te enamora. Wow, sí, es doloroso eso. Wow. Eso duele y tú tienes que darte cuenta tú mismo porque ya no te di cuenta de ella. Una pausa, Jisus, ahí en esa parte. Usted, mírame. El placer más grande de un hombre es poder conquistar a una mujer. Sea para lo que él quiera. Hay hombres que tienen propósitos pecaminosos con las mujeres. Si lo logran, se sienten bien. Hay hombres que quieren algo serio con una mujer. Si lo logran, se sienten bien. El placer del hombre está... El mayor placer del hombre es poder conquistar a una chica. El mayor placer de la chica es poder rechazar la mayor cantidad de hombres posible. Hay mujeres así que disfrutan rechazar, hermano. Que ellas se sienten contentas cuando pueden decir, yo los rechacé. O sea, su placer está en decir, rechacé a fulano. ¿Me entiendes? Eso como que le llena su ego. Y se sienten muy bien con eso. Sienten un placer extraño en rechazar a los hombres. Y es por eso que muchas veces, muchas veces, aunque ellas no están enamoradas, ellas te hacen creer que están enamoradas simplemente por el hecho egoísta de querer sentirse deseadas por alguien. Continúa. Wow. Hay una maestría ahí, bueno. Sí, sí. Y agarré... Tú sabes que es lo difícil. Yo estaba en el colegio cuando... Ajá. Entonces, nada más ella respondía de noche. Ok. A ella le gustaba responder a de noche. Ok. Ella te vivía en su día, te respondía tres veces al día, pero en la noche. ¿En qué país ella vivía allí? No se puede decir... No se puede decir el país. Alemania, Rusia. Es que después se van a confundir las cosas porque... Pero ella es una persona conocida. No, no, no. Ella la cono... Bueno, la conocen en su casa. A ver si uno se alegra. Ok. ¿De qué continente es? Porque este continente no puede ser tres o... No, es de este continente. Ah, pues es California por ahí arriba. O es Buenos Aires nomás. A Brasil, para allá abajo. Tres horas. Puede ser Chile, por ahí atrás. Ok. Ok. Digo, estoy dando uso horario. No es que ella haya sido de Chile. Ok. Eh, y nada. Pasaba que ella respondía de noche. Entonces, imagínate. Si ayer eran las diez, aquí eran las una. Ajá. Y yo, ya tú sabes, me develaba. No, y hay veces que a las diez y ayer ya se quedaba dormida. Ok. Y yo esperando un mensaje así. Ok. Yo nunca me quedaba dormida. Yo no entiendo cuál es la magia. Y por qué yo no me... Y yo, Dios mío, ¿y por qué? ¿Cómo así? Tú sabes que más de tres mil neuronas mueren cada vez que tú pierdes una hora de sueño. ¿Cómo va a ser? Más de tres mil neuronas de sueño. Pues yo desperdicié neuronas. A ti para me devela neuronas. Deja que yo la... O sea, a ti para me está debiendo neuronas. Si yo termino, ya tú sabes, con un problema cerebral. Ella me va a tener que pagar la operación y todo. Es cierto, es cierto. Bueno. Se fue un par de neuronas ahí. Ajá. Yo esperando y ella se quedaba durmiendo. Sí. Oh, esas neuronas de ella están intactas. Sí, sí. Y nada, bueno, con el tiempo, me tocó irme dando cuenta. A ellos no les gustaba. Yo creo que ese es el proceso. Pero usted no tuvo esa conversación de tú me gustas o no. Y no me gustas. ¿Tú nunca tuve esa conversación? La conversación de... Ajá, tú me gustas. Yo te gustas. Sí, tú me gustas también. No, era más como... ¿Intuición? No, no intuición. Sino como... Te lo digo, pero censurado. Ok. No lo decimos, pero censurado. Nos mandamos señales. Tú sabes, cambio de luces, bla, bla, bla. Pero eso no llegó a ser tan profundo... Ok, ok. ...que yo le dije que me gustaba. Ok. Ese no fue el caso en ese momento. Ok. Le doy las gracias a Dios, ¿verdad? Porque cuando uno no lo dice, después lo puede negar. Aunque él fue esta azotada. Él fue esta azotada, pero tú lo niegas. Con las lágrimas ahí. Y no. Y no vamos así. Vamos en el pique. ¿Cómo concluyó eso, Chisán? Nada, dejamos de hablar. Y ya. Pero eso fue una desilusión. ¿Usted se desilusionó por eso? Yo sí. Después de eso yo no quería tener ningún tipo de relación a distancia. Porque lo que más me duele es mi sueño. Es lo que te estoy diciendo. Claro. Porque ustedes no son... No hay nada. Pero yo tenía que levantarme a las seis para coger para el colegio. Tú ves lo que te estoy diciendo. Yo amanecí hasta las tres. Dicí que tú te quedaste dormida. Yo acostado, durmiendo mal, un mes, dos meses. No, yo no puedo vivir así. Y después dije que no resultó. Estaba buena, estaba buena la muchacha. Ella estaba más buena que era bonita. Ah, pero entonces lo que había era una atracción física. Un morbo físico, sexual. No. Ella estaba más buena de lo que era bonita. No significa que no pueda ser tu esposa. Dios mío, señores. Porque después de los 60 años tú no te vas a divorciar. Ya ella tal vez no sea tan bonita. Exacto, exactamente. Así. Oiganme, es una ley de la vida. Todo lo que sube tiene que bajar, mi hermano. Es una ley de la vida. Esas siervas que se las dan. Porque por eso que yo, a mí... Esa es la complicación mía, Jesus. La complicación mía es que yo... A mí no me gustan las relaciones a distancia. Pero a mí no me gusta cómo se comportan las mujeres dominicanas capitaleñas. Que es donde yo vivo. ¿Cómo va a ser? Pues yo siempre, con la capitaleña, es como mejor me ha ido. O tal vez es el tipo de mujer que a mí me gusta, que es como arrogante. El que a mí me gusta. Ah, bueno. A él le gusta sufrir, ¿eh? Porque a mí no me gusta la arrogancia en ningún sentido. Así hay gente que se dan una puñalada y después dicen que... Ay, que me duele. ¿Cómo se dice una puñalada que superaba? ¿Qué estoy botando sangre? ¿Qué te dice una puñalada? ¿Qué te dice? Señores, esto es Picante Proedificante de Show. Suscríbase a este canal, manténgase activo a todo este contenido. Sabemos que teníamos unos días sin hacer contenido. Esta semana volvimos a arrancar a hacer contenido. Estamos calentando el brazo nuevamente porque uno como que se enfría. Volvemos por más. Exactamente, volvemos por más. Esta cuestión la vamos a condicionar más bacano todavía de lo que está. Así que prepárese que vienen muchas cosas fuertes, muchas cosas poderosas. La luz se apagó, se descargó. No, la gloria sea Dios. Digo, oye, se fue una vaina por ahí. Y yo dije, yo desconecté una vaina. Pero tendremos una que no se apagará. Dios le bendiga, Dios le guarda. Bendiciones. Bendiciones.